Creo que de una forma u otra a todas las personas que nos movemos o nos queremos mover en el ámbito de la conciencia nos ha llegado esa expresión oriental que dice que si la taza está llena no se puede echar cosas en la taza que primero hay que vaciar la taza para poder echar lo nuevo a la taza. En el ámbito cristiano decía Cristo Jesús que el vino nuevo necesita odres nuevos, no valen los odres viejos. Quiero decir con esto lo siguiente cuando hablamos de que se haga presente lo que somos que es de lo que se trata en definitiva esa presencia a la que ya hemos hecho mención es enormemente importante que esa presencia tenga espacio para hacerse presente y tenemos que ser conscientes de que la casa, hablando metafóricamente, la tenemos tan llena de muebles de nuestro pequeño yo, es decir, la tenemos tan llena de objetos y de muebles de nuestra parte perecedera que es imposible que se haga presente lo que somos simplemente porque no tiene espacio en nuestra vida es que no hay espacio material en nuestra vida para que se haga presente. A partir de ahí lo que corresponde hacer es enormemente sencillo, hay que sacar muebles, hay que vaciar, hay que vaciar la taza, se necesita un odre nuevo y vaciar la taza es algo tan simple, tan simple, tan simple, como darnos cuenta de la presencia que tiene el pequeño yo en nuestro día a día para con cariño, con mucho cariño, decía San Juan de la Cruz, entre las azucenas dejando mi cuidado entre las azucenas olvidado, a ese pequeño yo irlo quitando de nuestra vida en lo que tiene de interferencia. Tiene un servicio que darnos, por supuesto, pero en lo que tiene de interferencia yo a eso lo llamo la desidentificación con el pequeño yo. Es decir, esas vocecitas continuas y esas conductas y esos comportamientos permanentes que tienen que ver con el pequeño yo, tomamos conciencia de dónde viene y a partir de ahí decimos no, este no es el camino y ese mueble lo saco de mi casa. Compartí hace un rato esa vocecita que nos dice que las cosas tienen que ser lo que yo quiero, como yo quiero, donde yo quiero, cuando yo quiero pues no, yo me he dado cuenta, desde lo que verdaderamente soy, que ese mueble lo saco de mi casa ese mueble que me está diciendo permanentemente la vocecita del pequeño yo que lo importante es el qué, el qué, que todo es el qué, el qué hago, el qué dejo de hacer, qué pasa, qué dejo de pasar pero hay algo en mi interior, tiene también con lo femenino que comentaba hace un momento Robert que me dice, oye, es que es muy importante el cómo se vive el qué es que realmente el gimnasio de la vida me está poniendo por delante cosas que tienen toda un porqué y un para qué y a partir de ahí la clave está en cómo vivo ese qué no tanto en el qué, sino en cómo vivo ese qué y ese mueble de tanta obsesión por el qué, lo saco también de mi habitación, de mi vida saco de mi vida el lío de los problemas toda la gente está con problemas arriba, problemas abajo la vida, en la vida no hay problemas, son todo experiencias, oportunidades las dudas, la gente no quiere tener dudas, las dudas son maravillosas porque ponen de manifiesto que estamos vivos y cuando tenemos dudas las dudas son, o deben ser creativas vamos sacando en definitiva, podría seguir con muchos tics propios del pequeño yo que podemos llamarlo metafóricamente muebles los voy sacando de mi vida, los voy sacando de la taza y de esa forma dejo espacio para que de manera natural lo que soy se haga presente habrá algo más natural que el que se haga presente lo que soy lo extraño, lo extrañísimo, lo profundamente anormal es que lo que soy no se haga presente y lo único que impide que lo que soy se haga presente es que está tan lleno el espacio de mi vida de aquello que soy pero efímera y pasajeramente que no permito que lo que verdaderamente soy entre en escena por tanto creo que la desidentificación con el pequeño yo pero con mucho cariño, con mucho respeto sabiendo que también tiene un sitio yo lo llamo el coche y a la esencia el conductor el coche tiene su sitio pero lo importante es que haya un conductor que coja el mando consciente eso y para terminar, Robert y Edgardo para terminar, una segunda llamada que voy a ser mucho más breve a la hora de desarrollarla porque encanta también con cosas que ya hemos compartido hay personas que me dicen Emilio, ¿cómo puedo encontrar el sentido de mi vida? ¿cómo encuentro el sentido de mi vida? pues bien, a mí me gusta compartir que nunca vas a encontrar el sentido de tu vida si antes no encuentras el sentido de la vida busca el sentido de la vida con mayúsculas lo hemos hablado, ¿verdad? el sentido de la vida, el Tao hemos hecho mucha referencia a ello busca el sentido de la vida y cuando lo vayas percibiendo sin ningún tipo de problemas encontrarás el sentido de tu vida pero mientras que no percibas el sentido de la vida no vas a encontrar el sentido de tu vida así que desidentificación con el pequeño yo para vaciar de tantos muebles que impide la presencia de lo que somos y junto con eso esa indagación, esa búsqueda que es gozosa además que no es de sufrimiento sino que es de gozo del sentido de la vida para a partir de ahí darnos cuenta del sentido de la vida de cada uno Muchísimas gracias, querido Emilio Robert, tú tienes cerramos contigo Vale, pues intento enlazar con lo que ha ido diciendo Emilio y lo voy empalmando con otros conceptos El sentido de la vida en mayúsculas del global general es el que te da el marco es el que te da el contexto es el que le da un sentido a tu experiencia individual porque al fin y al cabo tu existencia individual forma parte de un orden mayor Entendido el orden mayor se puede entender la función que tienes es decir, si yo comprendo que el objetivo de este cuerpo físico es sobrevivir y vivir con una cierta calidad de vida puedo entender cuál es el propósito que tiene el hígado el propósito que tiene el pulmón porque todas forman parte de algo más grande Entonces, entendiendo lo macro puedo comprender por extrapolación lo micro Incluso puedo entender el por qué y el para qué de cada una de las células que componen mi organismo Así que por una simple ley de analogía puedo comprender para qué sirvo Y lo mismo si yo quiero encontrar ese sentido más profundo dentro de mi vida también puedo fijarme en los micro objetivos en los micro metas que he ido teniendo a lo largo de mi vida porque en todas ellas siempre hay un denominador común O sea, uno no dispara absolutamente en todas direcciones sino que siempre sigue un pequeño rango de acción y no se mueve de allí Hay quien busca de una manera permanente el conocimiento hay quien busca la aprobación hay quien busca la conexión emocional o vínculo con los demás hay quien busca compartir lo que sabe hay quien busca la potencia y el poder hay quien busca la libertad siempre detrás de todas tus acciones y motivaciones hay un denominador común pues vas a encontrar lo que es el verdadero propósito de tu vida observando y deduciendo observando tus huellas y tu rastro cuál es el denominador común entre todas las acciones que has ido haciendo si observas y eres absolutamente honesto contigo mismo descubrirás que siempre estaba detrás el mismo hilo conductor si uno quiere empezar a funcionar bien en su vida que empiece a expresar de manera afirmativa aquello que siempre ha buscado digo de manera afirmativa porque muchas veces simplemente expresamos de manera negativa y represiva aquello que queremos no quiero sufrir o no quiero que me molesten digo bueno no quiero vivir tranquilo y en paz quiero por lo tanto alcanzar cierto nivel de placer es que sufro por mis hijos bueno quieres entonces el bienestar de tus hijos expresa en positivo aquellos deseos que hay y te darás cuenta de para qué estás aquí porque nunca has dejado de trabajar de actuar para aquello a lo que has venido no es algo que simplemente tengas que descubrir porque siempre ha estado es algo que como mucho lo que estás buscando es la manera de expresarlo conceptualmente de una manera lineal en un solo enunciado ese que esa no sea tu obsesión sino dedícate a vivir plenamente y entonces la frase surgirá sola yo he venido aquí a servir de una manera muy concreta muy determinada a unos seres muy concretos y muy determinados en un momento muy determinado te darás cuenta de que eso al final era lo de menos que lo importante era estar inmerso en la acción y que la elaboración intelectual de para qué has venido en definitiva ha sido un juego más que lo importante es y que lo importante que lo importante que lo importante